Hola, ¿cómo están? Yo quiero muchísimo a Silvia, la amo, es el gran amor de mi vida. Somos una pareja, yo diría que, feliz. Hace por lo menos 13 años, nos casamos hace 13 años. Y vivimos en esta casa hace 13 años. Y todo este tiempo que hemos estado juntos, he tenido la suerte, la dicha, de ser feliz con ella y solamente con ella. Yo, sin embargo, soy bisexual. Ella lo sabe, lo supo siempre. Y a ella no le molesta, al contrario, es tan sabia que lo entiende y hasta lo estimula. Entonces, si bien todos estos 13 años yo he sido muy, muy feliz con ella y no he necesitado de una manera urgente o desesperada estar con otra persona o, más concretamente, estar con un hombre, que sí me ha ocurrido en estos 13 años, una, dos, como mucho, tres veces, que un hombre me ha perturbado levemente, que un hombre ha encendido esa hoguera apagada en mí, la hoguera del deseo homoerótico, por así llamarlo. Siempre se lo he contado a Silvia. Eso es lo lindo de mi relación con ella. Que somos esposos, pero también somos amigos, sobre todo y fundamentalmente amigos. Y si alguien me gusta, por fuera de nuestro matrimonio, si alguien, como dije, me perturba levemente, si alguien atiza, espolea, a la loca de la casa, que es la imaginación, que son las fiebres, los delirios eróticos, y yo se lo cuento todo a Silvia. El primer hombre que me confundió un tanto o que me puso a pensar en él, por así decirlo, fue un empresario y un modelo que vivía, y creo que todavía vive en Nueva York, él era amigo de Silvia. Estábamos mi mujer y yo en Nueva York, en un hotel en el Upper West, y la propia Silvia se comunicó con él y lo invitó a cenar con nosotros. Y nos reunimos, yo no lo conocía, en un restaurante oriental japonés, en el Upper West. Él vivía en la parte baja de Manhattan, donde generalmente viven los jóvenes que están de moda o que quieren estar de moda o que siguen a la moda. Y ya por lo visto los jóvenes no viven cerca del Central Park, sino más abajo. Ahí vino a comer con nosotros. alto, fornido, muy simpático, empresario, dueño de restaurantes y creo que también de tiendas de ropa, y modelo profesional. Me cayó muy bien. Me pareció muy simpático. Me dijo que no sabía si quedarse a vivir en Nueva York, o irse a París, a trabajar como modelo, a París y a Londres. Yo le dije, quédate aquí, quédate en América, quédate en Estados Unidos. Y pasamos una noche larga e intensa con él. Intensa porque terminamos fumando marihuana. Él tenía marihuana. Y era una marihuana muy potente. Y queríamos prolongar la noche, ¿no? Estábamos Silvia, él y yo. Así que íbamos de un lugar a otro, de un bar a otro, a hoteles más o menos de moda, en la parte baja de la isla de Manhattan. Creo que en algún momento se unió a nosotros también un actor. Un actor gay muy cercano a Silvia, mi mujer. Así que éramos los cuatro. En algún momento de la madrugada, pero ya bien entrada la madrugada, serían las tres, cuatro de la mañana, estábamos en el bar de un hotel y se le acercó a Silvia, esto yo nunca lo había visto ni volví a verlo, se le acercó a Silvia un colombiano con un maletín vestido seriamente, muy circunspecto. Creo que tenía traje y corbata. O por lo menos traje, ¿no? O sea, no era un jovencito vestido así, a la moda cool, despreocupada, con zapatillas. No, no, no. Parecía un funcionario público, parecía el cajero de un banco, parecía un detective privado. Se le acercó a Silvia. Silvia estaba sentada a mi lado, con el empresario modelo y con el actor. Y le dijo, le dio su tarjeta y le dijo, si usted desea disfrutar de mis servicios sexuales, llámeme, yo la voy a complacer, soy un profesional, y va usted a encontrar en mí unos placeres que no conoce. Y Silvia estaba ahí al lado mío. Yo, que generalmente soy tolerante y que no creo que el amor implique pertenencia o posesión, mi pareja no es mía, Silvia no me pertenece, Silvia puede hacer con su cuerpo y su libertad lo que ella quiera. Sin embargo, me sentí violentado por este colombiano. Peor todavía, sentí que el colombiano estaba diciendo la verdad y que si Silvia lo llamaba y se acostaban, me iba a dejar a mí reducido a un guiñapo, a un hazme reír, a una caricatura. Entonces yo le dije, oye, ¿qué te has creído? Ella es mi mujer, es mi esposa, ¿cómo se te ocurre? Eres un vulgar, ¿cómo se te ocurre darle tu tarjeta y decirle, quiero acostarme con usted y llámeme y le voy a dar unos orgasmos que usted no conoce? Si serás un patán. Y a punto estuvo él de irse a las manos conmigo. El empresario y el modelo profesional que me había perturbado levemente nos separó. Pero fue un momento insólito. Yo nunca había visto eso. Si yo no sabía que tú podías estar en un bar en Nueva York con tu pareja y se acerca un señor profesional en toda la línea, un trabajador independiente, digamos un freelance del sexo, y le dice a tu pareja, llámame y yo te ofrezco mi servicio sexual. Por lo menos si me lo hubiera dicho a mí, ¿no? Me hubiera sentido menos agraviado, ¿no? O a los dos, ¿no? ¿Qué tal, señor Bailey? Aquí le dejo mi tarjeta. Yo sé que usted es un poco por aquí y un poco por allá, que patea por las dos piernas, ¿no? Y entonces en caso de que usted necesite estar con un hombre, cuente conmigo. O en caso de que quiera hacer un trío, me llame. No, fue solo con Silvia. Y a mí me dejó en una esquinita, así en la penumbra, relegado, humillado. Bueno, ese fue un momento que no olvido, ¿no? Entonces, después, yo le escribí dos o tres veces a este empresario y modelo de origen peruano-alemán. Me había parecido un hombre muy encantador, muy seductor, muy inteligente. Sabía cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre un colibrí y un picaflor, cosas así. Pero al mismo tiempo me había parecido un hombre con una evidente malicia o maldad. Es decir, que cuando contaba sus historias podía ser muy cruel y se reía de su propia crueldad. Entonces, pensé, cuidado con este chico, ¿no? Es muy sexy. Podrías quizá besarlo o irte a la cama con él, pero no parece un tipo de buen corazón, de buena entraña. Tiene un lado malvado, malicioso, bastante pronunciado. Pero aún así, a pesar de mis temores, le escribí dos o tres veces. Y le dije, mira, yo le he contado a Silvia, porque esa noche fumamos marihuana. Y cuando llegamos al hotel de Silvia, yo le dije, oye, me ha gustado mucho este chico, tu amigo, el empresario, el modelo, así que le voy a escribir. Me ha gustado muchísimo. Hacía tiempo que no sentía algo tan poderoso por un hombre. Y como a mí, muy, pero muy rara, muy infrecuentemente, me gusta un hombre, porque ocurre una vez cada cinco años o diez, le escribí. Le dije, si te apetece, si te tienta, me gustaría verte, Silvia sabe. Puedo ir a Nueva York, puedes venir a Miami, o podemos encontrar en Key West. No sé por qué le propuse Key West. Debe de ser porque Key West es una suerte de paraíso gay. Yo he ido a Key West, y la verdad que no guardo un gran recuerdo. Fuimos juntos, no guardo un gran recuerdo. No me gustó nada, ni el hotel. Ah, claro, estábamos en ese hotel donde nos traían las toallas heladas para ponerse la cara. Ni las playas, ni los restaurantes, ni el tipo de turismo que había ahí. No me gustó nada. Lo único que me gustó fue la casa de Hemingway y los gatos que pululaban por ahí. Bueno, la cosa es que no me contestaba este chico que me había perturbado levemente hasta que un día regresó a la tele y Silvia me dice, mira lo que ha escrito este tipo. Y entonces en su Facebook o en su Instagram o no sé dónde, en una de sus redes, en su Twitter, me había delatado. Y había dicho, la gorda Bailey me acosa, la gorda Bailey me cirea. ¿Qué verbo había usado? Me flirtea, me coquetea. ¿Qué sé yo? Me tira onda. La gorda me decía, la gorda. Me dolió en el alma. Silvia me dijo, mira cómo te trata este cabrón. Y luego decía, stay tuned. Como este, la gorda me va a seguir tirando onda, pero yo no le voy a hacer caso porque es un ridículo, porque está gorda. Me dolió en el alma. Ya nunca más le escribí, nunca más quiero verlo. Me pareció un canalla y un patán. Me pareció que su lado malo, malvado, era demasiado pronunciado. Y entonces terminaba eclipsando sus aparentes gracias del seductor o su aparente belleza. Una belleza un tanto demasiado exagerada por él. Recuerdo que esa noche contó una historia interesante. Había tenido muchos novios, muchos modelos, generalmente chicos que seducía en los gimnasios de Nueva York. Y uno de ellos, puertorriqueño, se compraba unas panties negras. ¿Te acuerdas de la historia? Bueno, la historia me pareció tremendamente literaria, perturbadora, de fuerte contenido erótico. Entonces, este chico que me perturbó le decía a su novio puertorriqueño, voy a llegar a tal hora y quiero que estés vestido con unas panties negras. Y el puertorriqueño iba a la farmacia, compraba unas panties negras y se las ponía para excitar más al chico que me perturbó levemente. Todos esos son mis recuerdos de ese hombre que, desde que estoy casado y felizmente casado con Silvia, ese fue el primer hombre que me descolocó, que me dejó un tanto dubitativo. Le entro, no le entro, le escribo, no le escribo, lo invito, no le invito. Es un riesgo alto, pero vale la pena correrlo. Uno se hace todas esas preguntas. No me arrepentí de haberle escrito y de haberle sugerido un encuentro. Un encuentro que yo claramente quería que fuera erótico y Silvia lo sabía. A pesar de que él parecía un seductor serial. Esa fue una primera vez. Y después yo no recuerdo que haya existido una segunda vez. Quedó ahí. Recuerdo que esa noche, él dijo, eran las cuatro de la mañana, ya había ocurrido el incidente con el colombiano, de la tarjeta, los servicios sexuales. Y dijo, vamos, vamos a un club donde hay enanos que hacen striptease. Yo pensé, las huevas. Yo pensé, yo no puedo. O sea, yo sí, todo el mundo sabe que soy un escritor, que soy bisexual, que amo a Silvia, que he tenido novios. Y que soy muy liberal, libertario, libertino y etc. Sí, pero no tanto. O sea, no me lleven a un club donde hay enanos eróticos desnudándose y agitando sus porongas. No quiero ver eso. Tan libertino no soy. No soy. Que otra gente vaya, por supuesto. Y que otra gente se divierta viendo a los enanos eróticos desnudos. Pero yo no quise irle. Dije, yo paso. Yo me voy a dormir. En ciertos momentos descubro que no soy tan libertino. Y que me gusta ser un poquito conservador. ¿Conservador en qué sentido? Conservador en el sentido de no llegar a ser vulgar. En el sentido de no llegar a ser ordinario. En el sentido de, ya estuvo bueno. Hemos comido juntos, hemos bebido juntos, hemos fumado marihuana juntos. Y ahora quiero ir a dormir. ¿Qué quiero conservar? Quiero conservar la buena salud. Quiero conservar el buen pelo que tengo. Quiero conservar mi amor por Silvia. Todo eso lo quiero conservar. Así que no me arrastren a un club de enanos eróticos mostrándola por hoy. Me subí al taxi, Silvia se subió al taxi. Volvimos al hotel. Pero mi inconsciente me traicionó porque dormí y esa madrugada o esa mañana, dormimos hasta mediodía, soñé muchísimo con este muchacho que había conocido y que me había perturbado levemente. Y al soñar tanto con él y sueños que aparentemente tenían unas ramificaciones o unos recovecos eróticos, quedó en evidencia, mi propio inconsciente me delató, que él había activado o encendido una parte de mí que había estado apagada a largo tiempo. Y que luego supongo que volvió a apagarse. O sea que en 13 años de matrimonio este ha sido el único hombre que yo pensé, creo que me gustaría llevarlo a la cama, creo que me gustaría acostarme con él. Y luego él me dejó absolutamente humillado, llamándome la gorda Bailey. Y así es la vida, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, si él me ve no como un gordo, sino como una gorda, así me ve él, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Después de todo, sí, estaba gordito, sí, estoy gordito. Ahora me he puesto a dieta, estoy tratando de bajar. Algo he bajado, no sé si lo han notado. He bajado un poquito. ¿En qué consiste la dieta? En no comer dulces. ¿Qué tal eso? Nada, ningún dulce. Y ahí vamos. Y han pasado, desde que Silvia y yo nos casamos, han pasado 12 años, ¿verdad? Porque nos casamos en 2011. No, han pasado 13 años. ¡Wow! En marzo van a ser, y ahorita van a ser 13 años. 13 años. Y juntos, desde 2010, formalmente juntos, 14 años. Así que, esa fue la historia del colombiano que ofreció sus servicios sexuales, del modelo peruano-alemán que no quiso acostarse con mí y me llamó gorda, y de los seranos eróticos que hacían striptease a los que Silvia y yo no quisimos ir a ver en Nueva York. Seguimos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.